Bien, y como ayer le informé, arrancaron las campañas rumbo a los comicios del 6 de junio, y vamos a analizar este tema tan interesante, tan complejo, pero tan importante para la democracia de nuestro país. Agradezco a Jaime Rivera, él es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, por estar con nosotros en El Financiero Bloomberg. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, señor Marcete, a sus órdenes. Gracias, es un placer que esté con nosotros, sobre todo cuando inician a tambor batiente ya las campañas, y con ello una serie de circunstancias que me gustaría preguntarle. Usted como consejero, ¿dónde ve esos detalles que hay que preocuparnos ante lo que estamos viendo? ¿Le preocupa que exista una vulnerabilidad a las instituciones democráticas de nuestro país, a que el proceso se ensucie de una manera u otra? ¿Cómo aprecia usted esta campaña electoral que significa la elección más grande de nuestro país? Antes que las preocupaciones, creo que vale la pena destacar la importancia de que las campañas ya iniciaron, y a partir de este momento y hasta la jornada electoral, los protagonistas en la escena pública son los partidos políticos y sus candidatos, sus candidatas tendrán que acudir al público, a la ciudadanía, a tratar de convencer y a ganar sus votos. Ellos son los que hoy deben ocupar el escenario público. Los gobiernos deben mantener hoy una posición más bien discreta, cumplir sus funciones, pero de una manera institucional y neutral. Es deseable también que los partidos nutran sus campañas, sus mensajes con las ideas que ellos mismos registraron dentro de sus plataformas electorales. Las registraron ante el INE y se supone que estas son las propuestas que le hacen al público y con las que eventualmente impulsarán su agenda legislativa. Problemas en una competencia electoral siempre las hay, y esos problemas están, por un lado, en manos de los propios partidos que tendrán que resolver para competir bien. Por otro lado, hay ciertas condiciones externas, como la pandemia, que obliga a hacer unas campañas electorales con nuevas modalidades, trabajando mucho más a distancia, aprovechando las tecnologías de la información. Está también el problema de la inseguridad pública, que no es algo nuevo, lleva años, y que no depende de las elecciones, ni está cerrada especialmente sobre las elecciones, pero afecta a toda la sociedad. Lo que es deseable aquí es que todos los actores políticos actúen con apego a la ley y con responsabilidad. Esto de la propaganda electoral, consejero, solo involucra a los tres niveles del poder ejecutivo, o también los que forman parte del poder ejecutivo y del judicial también están dentro de estas limitantes, salvo las excepciones, que es tema de salud y de educación. Pero me gustaría saber si también diputados, senadores que no están en campaña pueden hablar de actos de acciones que se han realizado en un momento dado, incluso por el gobierno. La Constitución prohíbe, bueno, ordena la suspensión de toda propaganda gubernamental durante el periodo de campañas. Y por propaganda gubernamental se entiende lo que a un gobierno le interesa difundir para ganar aceptación, para convencer, para demostrar todos los logros reales o supuestos que tenga. Esto se establece así por la Constitución en aras de una conquista equitativa, en la que los que tengan que competir y que convencer, que argumentar, son los partidos políticos y sus candidatos. Claro. Los legisladores podrán hablar si están en campaña, o podrán hablar a título personal, pero no con recursos de la Cámara de Diputados. Bien. Ahora, ¿cómo va a quedar el tema de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta dónde sí va a poder expresarse y hasta dónde no? Y si es que rompe, digamos, esta normativa, ¿cómo se le podría en un momento consignar, castigar o, no sé, consignar? Porque estamos ante un fenómeno nuevo dentro de la comunicación política que se está viendo en este gobierno. Recientemente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció algunos criterios que delimitan lo que el presidente y, por extensión, también los ejecutivos estatales pueden decir públicamente, no sólo en propaganda, que esta debe quedar suspendida con unas cuantas excepciones, sino también en conferencias de prensa o cualquier otra modalidad de comunicación pública que pueda incidir en la competencia electoral. Como decía, deben abstenerse de exaltar sus logros, de hablar de las elecciones como una tarea propia del gobierno, no deben publicitar obras públicas o promesas de gobierno. Deben ceñirse a, por un lado, información de interés público en el terreno educativo, servicio, orientación a la población en materia de salud y, en su caso, de protección civil. Fuera de eso, la información debe ser institucional y neutral. Ahora bien, ¿qué pasa si alguno de los gobernantes o servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno incurre en lo que se pueda conceptualizar como propaganda gubernamental? Bueno, los contendientes, los partidos políticos pueden presentar quejas que el INE analizaría en primera instancia. El propio Instituto Nacional Electoral puede actuar de oficio cuando haya evidencias de transgresión a la norma. Y, en su caso, estas quejas o estas indagaciones preliminares se trasladan al Tribunal Electoral, que deberá valorarlos y determinar si procede alguna sanción. Y, además, determinar si hay una infracción y si procede alguna sanción. Es deseable que todos los servidores públicos, empezando por los titulares de los poderes ejecutivos, federal y estatales, se ciñan a la Constitución. Ellos son los primeros que deben respetarla. Claro. Finalmente, le preguntaría, ¿está listo el INE para el 6 de junio y llevar a cabo desde la parte logística, desde la observación, estos comicios? Y lo digo porque también lo sabemos, Tomundo ha estado en medio de muchas críticas, incluidas las del presidente. El INE no se ocupa mucho de esas críticas, hace su trabajo con apego a la ley, y la organización electoral está marchando muy bien, incluso podría decir que sorprendentemente bien, dadas las condiciones de pandemia. La tarea de preparación de la jornada electoral, más importante y a veces la más difícil, como es la capacitación de funcionarios, de ciudadanos, que fungirán como funcionarios de mesas directivas de casilla, está marchando muy bien. A estas alturas ya tenemos más del doble de ciudadanos capacitados dispuestos a participar en las mesas directivas de casilla, más del doble de las que necesitamos para integrar las mesas directivas de casilla. Ya hay cerca de 3 millones de ciudadanos, un poco más de 3 millones de ciudadanos, que han dicho, por lo pronto, que participarían, pasarán a la segunda etapa de capacitación electoral, y esto es muy buena señal de que el 6 de junio podrán instalarse todas las casillas, y estas funcionarán con la presencia de los ciudadanos, que habrían sido por sorteo seleccionados preliminarmente, después capacitados y nuevamente seleccionados, una parte de ellos por sorteo, para garantizar que los votos de los ciudadanos se reciban, se cuenten, se cuenten bien, y los resultados sean auténticos. Perfecto. Pues le agradezco mucho, consejero Jaime Rivera, por haber estado con nosotros en el financiero Bloomberg, en este inicio de la campaña, una campaña intensa, y le pido que mantengamos la conversación para seguir analizando este proceso electoral. Buenas tardes. Buenas tardes. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Es tiempo de ir a una muy breve pausa, pero al regreso, el gobierno pacta con empresarios es un plazo.